La receta de hoy es un bombón de fresa muy fácil y delicioso en una fuente que debes preparar. Para empezar, en una sartén voy a agregar 800 gramos de leche condensada, 400 gramos de crema de leche, 2 tazas de leche en polvo y lo voy a mezclar todo muy bien hasta homogeneizar. Luego lo prenderé a fuego medio y seguiré revolviendo hasta que espese. Y el punto es este. Cuando comience a burbujear, cuente 2 minutos y luego apague el fuego. Ahora voy a poner esta crema en un bol para que se enfríe más rápido. Voy a poner una película plástica en contacto con la crema para que no se forme un pálido y la reservaré hasta que enfríe. Cuando la crema ya esté fría, pondré aproximadamente la mitad en una fuente para hornear y la esparciré bien. Una vez hecho esto, agregaré fresas a la mitad encima de toda la crema. Sobre las fresas, agregaré otra capa de crema. Solo voy a hacer dos capas de crema, pero aquí hay suficiente para hacer hasta tres capas. Voy a esparcir muy bien esta crema sobre las fresas y luego la reservaré para tapar. En un recipiente agregaré 100 gramos de chocolate con leche y 100 gramos de chocolate semidulce. Lo calentaré en el microondas cada 30 segundos hasta que se derrita. Y se quedará así. Entonces, voy a poner 200 gramos de crema de leche y a mezclar muy bien hasta homogeneizar. Se trata de una ganache que servirá de aderezo para nuestro postre. Y ese es el punto. Ahora basta con añadir esta ganache sobre nuestro postre y untarla muy bien. Chicos, este postre es increíblemente delicioso, deben prepararlo en su casa. Hazlo y luego vuelve aquí para decirme lo que piensas. Ahora solo tienes que llevarlo a la nevera durante aproximadamente dos horas. Le pondré unas fresas encima para decorar, pero puedes decorar como más te guste. Y ahora puedes servir y disfrutar. Espero que hayas disfrutado esta receta. Muchas gracias por vernos hasta ahora. Un gran beso y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.